Hola, mi nombre es Pedro y soy de Brasil. Por favor, dale a me gusta y suscríbete a mi historia animada. Aunque mis padres eran pobres, siempre tuve grandes sueños cuando era niño. Cuando tenía ocho años, mi mejor amiga María y yo nos sentábamos en la parada del autobús los fines de semana y admirábamos todos los coches elegantes que pasaban. ¡Vaya! ¿Viste ese BMW? Yo quiero uno así cuando sea grande. Creo que conducirás un coche así algún día, Pedro. Recuerda lo que dijo nuestro maestro. Si lo crees, lo tendrás. ¡Ja, ja! María también provenía de una familia pobre como yo y me preocupaba mucho por ella. Una vez, cuando estábamos en octavo, no pudo traer el almuerzo durante toda la semana porque sus padres estaban muy arruinados y aunque se le ocurrieron todo tipo de excusas, yo no iba a dejar a mi amiga morir de hambre. Pedro, no tengo tanta hambre. Por favor, no quiero tomar tu almuerzo. Sabes que no tienes que tener orgullo conmigo. ¡Vamos! ¡Vamos a compartir! Está bien, pero la próxima semana es mi turno de compartir contigo. Pero cuando llegó la próxima semana, su padre consiguió un gran trabajo en la ciudad. ¡Hoy compré barras de chocolate! ¡Wow! ¡Gracias! Estoy muy feliz de que tu familia esté bien. Sí, y hay algo más que necesito decirte. Parecía un poco triste y luego me sentí triste cuando me lo dijo. Ya no viviremos en el mismo lugar. Nos vamos a mudar a la ciudad y no estaré en esta escuela. Estaba feliz por María porque iba a tener una vida mejor, pero estaba triste porque era mi mejor amiga. Prometimos escribirnos todos los meses, pero con el tiempo ella dejó de escribirme. Yo no. Empecé a concentrarme mucho en mis estudios cuando María se fue y me convertí en el mejor estudiante de mi escuela. Cuando estaba en décimo, me seleccionaron para participar en un torneo nacional de matemáticas. Cuando estaba en el torneo, me alegré cuando vi a María. También fue seleccionada de su escuela. ¿María? Se veía preciosa. Sus pestañas incluso se veían más largas que las de una persona normal. María me miró como si no me conociera, o tal vez era porque yo también me veía diferente. ¡Soy yo, Pedro! Oh, hola. Ha pasado tiempo. Miró mis zapatos e hizo una mueca de disgusto. Supongo que todavía estás atrapado en la ubicación de los pobres. ¿Si es así como lo llamas? Vale. Tengo que irme. Mis amigos están esperando. Esa no era la María que conocía, pero no dejé que eso me distrajera durante el torneo. Les gané a todos los chicos, incluso a los ricos de la escuela de María. Bien hecho, Pedro. Me sorprendió que incluso me felicitara por la forma en que me miró. Gracias, María. Fue agradable verte de nuevo. Mientras caminaba hacia el pasillo, un hombre alto se me acercó. Era el director de la escuela más cara de la ciudad. Era la misma escuela a la que iba María. Bien hecho por tu logro de hoy. Me encantaría tener un alumno como tú en mi escuela. Gracias, señor. Pero no creo que mis padres puedan pagar su escuela por ahora. Definitivamente calificarías para una beca. Y yo podría ayudarte con eso. Cuando les conté a mis padres sobre la oferta que recibí del director, se pusieron muy felices. Papá habló de inmediato con uno de sus amigos, que vivía más cerca de la escuela, para acomodarme y él aceptó con gusto. Después de un mes, me mudé a la casa de un amigo de papá. Tenía una hija que tenía mi edad, Isabela, y ella estaba en otro nivel de ser siempre feliz. Siempre he sido hija única en esta enorme casa. Solo es mi padre y yo. Estoy muy contenta de tener finalmente a alguien con quien hablar. Vamos, quiero mostrarte nuestra piscina. He ganado cinco medallas de oro porque practico todos los días. Gracias, pero nadar no es lo mío. ¿Qué? La natación debería ser cosa de todos. ¿Qué haría si el mundo llegara a su fin y toda la tierra se inundara? Tendría que ser cosa de todos entonces. Te enseñaré. Vamos. Isabela era muy persistente con todo. Hice todo lo que me pidió que hiciera ya que su padre era muy amable conmigo. Nunca mencionó a su madre y no quería entrometerme. Cuando Isabela y yo entramos juntos por las puertas de la escuela, todos los ojos estaban puestos en nosotros y no entendía por qué. Oh, Dios mío. Todo el mundo piensa que estoy saliendo con el nuevo chico atractivo. ¿Qué nuevo chico atractivo? Tú, tonto. Eres muy guapo. ¿No sabes eso? Me sonrojé cuando dijo eso porque realmente nunca presté atención a cómo me veía, ya que me enfocaba mucho en sacar buenas notas. Y luego, cuando entramos en nuestra clase, todas las chicas comenzaron a tocar el asiento junto a ellas. Hola, chico nuevo. Puedes sentarte a mi lado. Oh, no. Debería sentarte a mi lado. Tengo todas las respuestas para todo. Isabela de repente se escondió detrás de mí cuando vio entrar a María y luego tomó mi mano. Se sentará a mi lado. Venimos de muy atrás. ¿No es así, Pedro? Vi a María mirar severamente a Isabela y rápidamente corrió a su asiento y no me miró por el resto del día. María me llevó con ella a todas partes en la escuela y, como la extrañaba tanto, me quedé con ella. Estoy feliz de que estés en mi escuela, Pedro, pero tenemos que conseguirte unos zapatos nuevos, ¿vale? Pero estos son mis zapatos favoritos, María. Lo sé, pero el cambio es bueno a veces. Mírame, vivo una vida fabulosa que comienza con cómo nos vemos. Isabela pasó junto a María y a mí como si ni siquiera me conociera, y cuando la vi después de la escuela para averiguar qué pasaba, actuó como si todo fuera normal. Oye, de repente me evitaste. ¿Qué sucedió? Nada. Solo quería darte tu espacio a ti y a María. Parece que le gustas mucho. Sí, somos viejos amigos. ¿Le tienes miedo a María? No, ella es solo una chica popular que consigue todo lo que quiere y no tengo ningún problema en la escuela, así que podemos ser amigos en mi casa. Está bien, si eso es lo que quieres. Al día siguiente en la escuela, María se me acercó de inmediato y me llevó a un lugar tranquilo, y luego sacó un par de zapatillas nuevas de su bolso para mí. Me sentí muy incómodo cogiéndolas. María, te dije que no necesito zapatos nuevos. Pedro, es de mala educación no aceptar un regalo, lo sabes. Recuerda esa vez que me hiciste compartir tu almuerzo y lo tomé. Sí, pero fui de ayuda. Coge mi regalo, Pedro, por favor. La miré a los ojos y parecía que estaba a punto de llorar, así que tomé los zapatos. Pero no se detuvo allí. María cambió mi apariencia por completo y me gustó un poco, pero salir con ella y sus amigos era incómodo. Como una vez que estábamos en el grado 12, me invitaron a una fiesta en la playa y cuando decidí traer a Isabela, María actuó como si fuera mi dueña. Pedro, ¿puedo hablar contigo a solas, por favor? Parecía enfadada y dejé a Isabela esperándome. ¿Por qué la trajiste a una fiesta a la que solo te invité a ti? Vivo en su casa y es mi amiga, así que pensé que estaría bien. Bueno, no está bien y no estoy feliz. Primero fuiste mi amigo. De hecho, creo que me gustas más que un amigo ahora. María me besó de repente, lo que me tomó por sorpresa. Antes de que pudiera reaccionar, mi teléfono sonó y era mi padre. Lo siento, tengo que coger esto. Mi padre me llamó para decirme que en un mes perdería en la casa porque él perdió su trabajo. María pudo ver que yo no estaba bien y como estaba tan preocupada, terminé contándole todo. ¿Entonces vas a quedarte sin hogar? No, no permitiré que eso suceda. Bueno, no sé cómo harás nada ya que todavía estás en la escuela. Pero si envías a Isabela de regreso a casa y le dices que es una perdedora, hablaré con mi padre para ayudar a tu familia. ¿Qué? No puedo hacer eso. La familia de Isabela me está ayudando y ella es una buena persona. Ella es un bicho raro, Pedro. Y tú eres atractivo e inteligente y te quiero solo para mí. Estaba muy celosa con María. Ella quería que lastimara a otra persona sin motivo y simplemente no pude hacerlo. Regresé a casa con Isabela y ella estaba feliz de salir de la fiesta porque tampoco era su ambiente. ¿Quizás podamos ir a por un helado? Sí, hagamos eso. ¿Qué dijo la reina María? Parecías infeliz después de hablar con ella. No te preocupes por eso. No creo que esté más cerca de ella. Después de nuestra divertida cita con el helado, comencé a encariñarme mucho con Isabela. Ella era dulce y me aceptaba por lo que era. Todavía era muy hiperactiva sobre muchas cosas, pero empecé a amar eso de ella. Y luego, después del fin de semana, cuando regresé a la escuela, todos me miraban de manera diferente. Incluso las chicas que se arrojaban detrás de mí ahora me miraban como un pobre chico patético. No puedo tener un niño sin hogar en nuestra escuela. Escuché a una de las amigas de María cuando pasó junto a mí y luego vi a María hablando con un grupo de chicos. Me paré detrás de ella. Ella estaba hablando de mí. Pedro es un farsante total. Tuve que comprarle ropa y zapatos porque su familia pronto se quedará sin hogar. Guau, pero ¿cómo alguien tan sexy puede ser tan pobre? María, ¿cómo pudiste hacer esto? Oh, hablando del pobre diablo. Me miró con frialdad y luego me quité los zapatos que me compró y se los arrojé a la cara. ¡Felicidades, María! El dinero te ha convertido en una verdadera bruja. Me alejé de ella e Isabela corrió detrás de mí. Pedro, espera. No desperdicies tu educación por culpa de ella. María me hizo algo realmente humillante una vez antes y es por eso que me mantengo alejada de ella y de lo que quiera. ¿Qué te hizo Isabela? Isabela comenzó a llorar y la abracé. Luego me dijo que antes era la chica popular en la escuela y que María era su mejor amiga hasta que les contó a todos su gran secreto. María siguió preguntando por mi madre y le conté algo que mi familia nunca compartió con nadie. Mi madre está en un instituto mental. María se lo contó a todos en la escuela y desde ese día todos me llamaron la loca. Oh, Isabela, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque no quería que pensaras que yo era una loca. No soy mi madre, soy yo. Después de lo que me dijo Isabela, no quería tener nada más que ver con María, así que terminé mi último año de secundaria con Isabela a mi lado y su padre también ayudó a mis padres a no perder la casa. Muchas gracias por todo lo que ha hecho por mi familia. Espero poder pagarle algún día, señor. Tienes un futuro brillante por delante, Pedro, y fue un placer tenerte en mi casa. Te voy a extrañar mucho. Obtuve una beca para estudiar medicina en una de las universidades más prestigiosas del extranjero y mi escuela ayudó a mis padres a pagar mi billete de avión, ya que era el mejor estudiante que habían tenido. Trabajé duro en la universidad y me convertí en uno de los mejores cardiólogos del mundo. Cuando volví a Brasil a visitar a mis padres, también visité a Isabela y es su padre. Pedro, me alegro mucho de verte. Isabela parecía emocionada. ¿Qué ocurre? Mi padre está en el hospital. Es su corazón. Hablé con el director del hospital en el que estaba el padre de Isabela y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salvarlo. Mientras estaba en el hospital, una de las enfermeras se me acercó de repente. Pedro. No pude reconocerla, ya que tenía el cabello cubierto. Y cuando miré más de cerca, era María. Vaya, ahora eres médico. Sí, y estoy muy ocupado, así que disculpa. Pasé junto a ella y pude sentir sus ojos todavía en mí, pero ella era alguien a quien olvidé hacía mucho tiempo. Después de mi operación exitosa en el padre de Isabela, él no podía dejar de agradecerme y estaba feliz de haber podido hacer algo bueno por él e Isabela. Pedro, eres como mi ángel. Siempre llegas a mi vida en el momento justo. Cuando estaba sola en la escuela secundaria llenaste mi vida, y hoy salvaste a mi padre. Abracé a Isabela y de repente María me tocó el hombro. ¿Qué puedo hacer por ti, María? Solo quería decir que lo siento a los dos. Parecía realmente sincera, así que Isabela y yo la perdonamos. Me preguntó si podíamos cenar juntos. Miré a Isabela y ella asintió, así que pasamos el rato juntos. Mientras nos sentábamos en un restaurante, realmente lo disfrutamos, y cuando Isabela se excusó para ir al baño, María tomó mi mano. Todavía te amo, Pedro. No sé qué me pasó en la escuela secundaria, pero ahora he cambiado. Lentamente aparté mi mano de ella. Lo siento, María, pero estoy enamorado de Isabela, y por eso regresé a Brasil. María entendió y luego se levantó y se fue. ¿Dónde está María? Se ha ido. Así que solo estamos nosotros dos. Tomé la mano de Isabela, la miré a los ojos y le dije cómo me sentía. Isabela, ¿saldrías conmigo en una cita real? Ella sonrió. Entonces supongo que conseguí al chico más sexy de la escuela después de todo. Ella siempre supo cómo hacerme sonrojar. Nunca dejes que tu situación actual determine tu futuro. Cuando la vida te da limones, haz limonada dulce.